El día de ayer, la COVID-19 se sigue manifestando con menos casos, pero sigue presente. Ayer, 81 casos más en el estado de Morelos, y bueno, desafortunadamente, pensé que no había habido muertes, sí hubo una defunción. Ya sumamos cerca de 70 mil casos y más de 5 mil muertes por la COVID.